Iberostar Kerkira Golf Situado delante de una playa de arena fina, a 3 kilómetros de distancia del centro de Corfu, el Iberostar Kerkira Golf, hotel completamente renovado, elegante y acogedor, es ideal para los amantes de los deportes. El hotel dispone de 240 habitaciones, vestíbulo con recepción, sala de televisión, ascensores, bares, restaurante climatizado, con zona para no fumadores y una variada selección gastronómica, además de un kiosco. En los jardines hay una piscina y un snack bar piscina con sombrillas y hamacas. En el momento de hacer sus reservas, nuestros huéspedes pueden optar por habitaciones dobles, individuales y compartidas, y habitaciones familiares, todas ellas completamente equipadas con teléfono, caja fuerte de alquiler, nevera, aire acondicionado, televisión vía satélite, cafetera y tetera, baño completo y balcón. Además, el Iberostar Kerkira Golf no descuida su entretenimiento. Es por eso que ofrece un variado programa de entretenimiento internacional por el día y de folclore por la noche. En cambio, si prefiere cuidarse al mismo tiempo que se divierte, el hotel pone a su disposición petanca, tenis de mesa, vole y playa, badminton, tiro con arco, dardos, aquagym, dos pistas de tenis y un campo de golf de 19 hoyos. Iberostar Kerkira Golf. Venga a conocernos.